Jonathan, pa' que tú sepas que ya llevi la canción en tu nosis Si tú saques esa mierda, quiero que borre mi número Borra toda tu foto conmigo de Instagram Quita la foto mía de perfil de WhatsApp Que yo no soy relajo de nadie Y qué bueno que pusiste lo del perro Porque es bien caro que salió Me lo voy a llevar como tú dijiste, gracias Tú crees que voy a llorar por ti Tú eres loca, bitch Tú no eres mejor que la Wii No eres mejor que Link Tú no eres mejor que la Perko Ni mejor que un tri Ahora no tengo que fugarme pa' irme pa'l street Tú pussy no es mejor que el Tussy Tú eres loca, bitch Yo sigo cero sentimientos que esperas de mí Te dije que te amaba, ups, mala mía, te mentí Fijí quererte, pero ya me cansé y me rendí Ups, te ofendí Diablo, sorry, mala mía Tú me querías, pero yo un carajo sentía Aparenté porque solo quería darte fija Se escucha cruel, pero sin cojones lo que tú digas Sin cojones me tiene tu amigo y tu familia Sin cojones si tu pai trabaja en la policía Sin cojones si quieres tirarte a uno de mis niggas Yo me tiro a tu amiga Y si puedo a tu prima Tú crees que voy a llorar por ti Tú eres loca, bitch Tú no eres mejor que la Wii No eres mejor que Link Tú no eres mejor que la Perko Ni mejor que un tri Ahora no tengo que fugarme pa' irme pa'l street Llevaste toda tu ropa y ese perro que te di Yo quiero un toto nuevo A ti ya te digo Se me hace muy fácil que se enamoren de mí A veces me pregunto ¿Por qué yo soy así? Es que una conmigo jugó y yo me convertí En un cendijo de puta y de la puta yo aprendí Adán confió en Eva y se jodió en Hennessy Fuck el amor, ese es mi nemesis Tú no eres mejor que mi blog de los kilos, bitch Tú no eres mejor que la fama y el dinero, bitch Yo no voy a llorar, yo te cambio, switch Fuck tus sentimientos, yo no siento nada, bitch Tú crees que voy a llorar por ti Tú eres loca, bitch Tú no eres mejor que la Wii No eres mejor que Link Tú no eres mejor que la Perko Ni mejor que un tri Ahora no tengo que fugarme pa' irme pa'l street Estas putas son Cristóbal Colón Quieren oro, mami, ya yo estoy conmigo No me voy a quedar solo, enamorado de los cheques Me tocó a mí, pero yo sé que a ti cualquiera te mete Yo no te vendí sueños, mami, tú te dormiste Te puso el cuello frío y te la creíste Y te mordiste Cuando me vine y como Dre y el condón lo llené de pique A ti te la pegué como Gerard Pique No van a faltar putas mientras yo haga ticket Chingate a quien tú quieras, no va a ser que me pique Que yo sigo pegado como un sticker Mira, puta, el loco muy ni real, escucha eso Durante el coach, chrome, la X, high quality Y te la pegué como medio agua sin felices Yo no tengo que verme pa'l calle Trap, que yo sigo pegado como vurente Sí, te la pegué como un cycload Y te voy a dejarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.